Y presentamos una vez más, cosa que nos llena de agrado, a Cintia Martínez de Nescochea, colaboradora muy habitual, eso nos da gusto. Y bueno, ¿cómo estás, Cintia? Hola Santiago, buenas tardes, saludos a Daniela, a Diana y a todos los oyentes de Radio Rebelde. Bien, sabemos que estás con muchas actividades, así es con tu grupo de WhatsApp, basado en Nescochea, pero también de otros sectores, que también está participando en FIDAI, que siempre ha participado en el grupo que se plantea que mejor no entre o no entre más de lo que está entrando, y también obviamente que en el BDS. Bueno, por empezar, me gustaría que nos cuentes en qué actividades estuviste participando últimamente, o está por participar, porque nosotros de acá planteamos que lo declarativo sirve, sobre todo para alguien que nunca ha declarado, pero si no, hay que pasar a los actos. Y los actos pueden ser pacíficos, pero visibles, reales, físicos y no meramente victuales. Sí, justo hoy, o en las últimas horas, me estaba acordando de una frase que creo que se la escuché decir a Ebe de Bonafini, somos pacíficos pero no pacifistas. Lo que quiere decir que nosotros, bueno, por lo menos en Argentina y por ahora, sí podemos pacíficamente pedir y reclamar por Palestina, lo que no implica es anular a la resistencia palestina o despotricar contra la resistencia armada, de ninguna manera. Eso por un lado. Después, en cuanto a las actividades que estamos haciendo, acá en Necochea hicimos un mural, no es un mural en realidad, pero es una leyenda que escribimos en un paredón, que encontramos, y después fuimos a la escollera también, donde la última semana de vacaciones de invierno había mucha gente, producto primero de que tenemos las mejores playas en Argentina, y además están las ballenas de paseo, así que mucha gente se acercaba ahí, y bueno, y también escribimos unas leyendas en contra del sionismo, Palestina libre del río hasta el mar, y eso me parece que es lo más importante. Después están las actividades culturales, ahora tenemos el próximo viernes de solidaridad con Palestina, como lo decía recién Amin, compañero de Fidai, donde vamos a recordar el paso a la inmortalidad del poeta palestino más importante, que es Mahmoud Darwish, y estamos invitando a hacer lecturas de poemas, y bueno, a mí se me ocurrió la idea de proponerle a mi grupo de acá, de Necochea, de solidaridad con Palestina, que graben fragmentos de distintas partes de los poemas, le mandé varios poemas de Darwish, y que ellos eligieran el que más les gustaba, y que grabaran así unos audios, así que bueno, estoy a la espera de ese material, y probablemente se pueda difundir por la radio donde yo trabajo, acá en Necochea. Y por esta también, mandamelo, que algo vamos a difundir también. Bueno. Nos interesa difundir a todos los que están por la causa palestina, y sobre todo, todos los que valoran la poesía, y más la gran poesía como la de en Pamud Darwish. Bueno, Cintia, a Daniel lo conoces también, espero que te alerta, entonces le doy paso a Daniel para que converse también contigo. Cómo no. Con Daniel hablamos muy seguido, así que gracias. Sí, sí. Y, como en la Cintia, también colaborando por las ramas y las raíces, se entrecruzan, digamos, las misiones de transformar este mundo, que pareciera que va de la mano del imperialismo, y de los pueblos colonizadores y racistas, como los que soportan el sionismo. También gustaría que hables de lo que están preparando para una manifestación soberana, de la soberanía en Quequén. Sí, en realidad eso es algo que, a ver, se está hablando, soy también miembro de la Asamblea de la Soberanía de Puerto Quequén, para el tema de la nacionalización del comercio exterior, en este caso también, por ahí, lo que pueda impactar positivamente en el control de lo que sale de nuestro suelo, de nuestro mar, lo que se conoce también como las venas abiertas de América Latina, bueno, en este caso son las barrancas y las salidas al mar, que están desangrándose permanentemente, porque no hay ningún control, y eso también nos resta soberanía, nos resta poder de decisión, y nos resta también equilibrio y mayor distribución de la riqueza. Bueno, en principio tenemos, para el 16 de agosto, la proyección de la película Cuellos Blancos, que es el caso Vicentín, después de la charla, que ahora no tengo a mano la gacetilla, ya pido disculpas, pero es una charla que se está organizando para el 23 de agosto, también con unos disertantes muy importantes que vienen a hablar del tema de la soberanía en los puertos, el canal Magdalena, y después, en noviembre, tenemos la idea, todavía no está definido, pero tenemos la idea de ser una gran jornada para lo que se conoce, como la fecha de la vuelta obligada, el 20 de noviembre, acá tenemos compañeros que reconocen que otra debiera ser la fecha de la soberanía, que es en junio, pero el 4 de junio, pero bueno, está instaurado así, de la época de Cristina Fernández de Kirchner, el 20 de noviembre, así que tenemos ganas de hacer una jornada soberana, y bueno, vamos a ver si logramos la participación de personas destacadísimas en el tema, militantes y con exfuncionarias y funcionarios con mucho conocimiento y mucha posibilidad de compartir y de enseñarnos su experiencia. Esto tiene, como antes hablamos de los hechos culturales, la resistencia y de solidez de lo que sostiene un pueblo en resistencia y lucha por la victoria, también lucha por nuestra soberanía y lo que nos acerca a todos los pueblos que tienen que luchar por el sistema todavía contra los imperialismos y contra los pueblos conquistadores y el que ha llevado al sionismo. Gracias, Cintia. Gracias a vos, Daniel. Bueno, Cintia, estamos también con la cuestión palestina que a veces uno habla de otro tema y lo conecta. Por ejemplo, el caso Venezuela. En el caso Venezuela intervienen contra los pueblos no solamente las derechas locales y los oligarcas locales sino tres potencias mundiales como son Gran Bretaña, Estados Unidos e Israel. Lo mismo ocurre en Argentina. Israel a través de la venta de derechos no digamos bélicos policiales, antimotines y demás. también por la presencia cada vez más numerosa en la Patagonia de gente de Europa. Bueno, los ingleses en las Malvinas y en el congúteritorial y bueno, también en el lago escondido y bueno, en el norteamericano por todos lados, por supuesto. nosotros en Palestina, en Venezuela y en Argentina pensamos el parte agua para nosotros es si uno está por la soberanía nacional y si uno está en una posición antagónica ya sea porque uno lo planteó o porque se lo planteó en los demás con esas tres potencias que nombré. En Venezuela ocurre eso, en Argentina ocurre eso y en Palestina ocurre eso. Nosotros tenemos que tenerlo. Claro, así como nosotros no nos ponemos a criticar a la resistencia islámica, aunque tenga cosa criticable, pero no es el momento ni el lugar adecuado en hacerlo, tampoco tenemos que criticar al gobierno legítimo de de Maduro y acá obviamente que nos planteamos nos tenemos que plantear directamente luchar por la soberanía cosa que en la cuestión electoral ocurre muy poco. No sé, qué opinas. Sí, exactamente, acá con todo lo que está pasando desde que asumió mi ley se ha profundizado la entrega de la soberanía me parece que también el endeudamiento peligroso el que nos está llevando permanentemente en algún momento nuestros bienes comunes y las Islas Malvinas incluidas van a ser moneda de cambio porque no tengo ninguna duda que ese es el proyecto real del admirador de Margaret Thatcher del admirador de Israel del admirador de Estados Unidos potencias criminales colonizadoras que están desfasadas en el tiempo pero que tienen igualmente o el proyecto firme de seguir avanzando aunque ya tienen muchísimas manifestaciones de rechazo sus acciones genocidas y filogenocidas el otro día me quedé con algo que dijo Cristina en México que fue que muchos acá en Argentina están de dictadura en Venezuela y van a visitar a los genocidas a la cárcel y van con un proyecto para liberarlos para terminar con lo que fue el proceso de enjuiciamiento de encarcelamiento contra los genocidas y ni olvido ni perdón ellos quieren borrar todo eso quieren anestesiar a la sociedad con distintas formas y distintos diálogos o por las redes sociales naturalizando cosas que no debieran estar pasando pero nos hacen retroceder muchos años así que bueno obviamente el repudio absoluto de mi parte a 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 compañeros compañeros compañeras en distintos lugares del territorio nacional lo que pasó en Córdoba es muy grave también está en sintonía con lo que empezó este año en rosario con una compañera de derechos humanos todos son los mismos mensajes todos son muy preocupantes pero también que nos eh interpelan y de alguna manera nos obligan a estar atentos atentas a organizarnos creo mucho la organización social y popular creo mucho en la conciencia y que en algún momento esto se tendrá que determinar pero con unidad y ojalá sea de la manera más pacífica posible pero cuando hay un gobierno que tiene el objetivo de que reprimir y lo que decías Israel está metido en todo el sionismo está metido en todo y lo que ellos venden como seguridad es espionaje de eso no hay duda bueno lo que podemos decir como que no hay mal que por bien no venga es para aquellos de que que hablan de que no hay derecha ni izquierda si hay derecha y hay izquierda debería haber más izquierda uno considera la tradición principal la contradicción de imperialismo nacional no quiere decir que lo tengan en cuenta que las clases sociales existen en la lucha de clases existe y que las derechas son los enemigos del pueblo para mí lo que no hay es un proyecto de izquierda que haya gobernado durante un largo periodo lamentablemente han sido todos interrumpidos por gobiernos de derecha por golpistas por entreguistas que tienen sus vinculaciones sus tentáculos en Estados Unidos su financiamiento así que nunca se ha podido comprobar que no sea tan malo para los pueblos todo lo contrario los breves pecados han sido muy positivos y al contrario las derechas siempre terminan en baños de sangre y siempre terminan en la entrega de la soberanía y de la felicidad del pueblo bien Cintia como sabrás este programa termina a las 18 y estamos a segundos de eso te agradezco mucho la presencia siempre la de hoy también pero la de siempre y bueno que con tu claridad y con tu firmeza ayudes a difundir las justas causas que tratamos desde el programa también de impulsar que este una cosita más antes de irme mi solidaridad con Alejandro Bodart el dirigente que está siendo perseguido por el español ojalá sea la justicia y no pase nada grave bien bueno un abrazo Cintia y terminamos con De Olivos y Piedra y los esperamos el viernes de 17 a 18 por AM 740 Radio Rebelde esto fue De Olivos y Piedra